Bueno, San se acabó. San se acabó, San se acabó, San se acabó. Comparte 500 de diamantes de esos que tienes ahí. Ay, ojalá se pudiera. Bueno, los voy a compartir, pero comprándoles pases en ese. Ya, no voy a sacar más nada. Adiós. Mucha gastadera de diamantes y yo prefiero gastarlos en pases elites para ustedes. Pero bueno, chicos, les dije que la primera sala o el primer video que íbamos a grabar era una sala de saltos con minas en el puente que está en Kalahari. ¿Ok? Así que voy a ir creando la sala para los que quieran entrar. El que logre cruzar todo ese puente lleno de minas será el que se lleve el pase élite. Yo lo voy a agregar como amigo. Le voy a mandar el pase. Y luego... Y luego, en unos días le van a llegar los niveles para que suba más rápido el pase. ¿Ok? Entonces esta sala se va a llamar saltos con minas. Esta sala nunca la hemos hecho ahí en ese lugar. Vamos a ver cómo queda, la verdad. Battle Royale. Julián, ponemos por aquí Kalahari. Espero ya lo hayan descargado. Vamos a ponerlo en dúo. Necesito un ayudante. Un ayudante. ¿Quién quiere ser mi ayudante? Necesito un ayudante. Ajá, Julián dice que él quiere ser mi ayudante. ¿Dónde estás? Que no te veo. No te veo conectado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Conéctate pues. Porque no me sales. Chicos, es que para ser mis ayudantes tengo que tenerlos agregados como amigos. Ok, recuerden que cuando los esté observando, cuando tengan un... Oye, ¿por qué no me sale la cuenta a vos? No me sale la cuenta a vos para invitar. Aquí está. Nivel demasiado bajo. ¡Ah, claro! Tengo que bajar la nivel. Ahora sí voy a poder invitar al Frank Buck. Frank Buck. Al Frank Bot. Así me dirán. Ay, vamos a invitar al bot de Frank Buck. Juegue conmigo. Y ahora no me sale. What the fuck? What the fuck? Déjenme poner la contraseña. Y busco la sala en el emulador. ¿Será? Porque no me sale, amigos. El ID de la sala pueden irlo buscando de una vez. Vamos a poner por acá. El ID es 754-80368. Unirse y coloco la contraseña. Confirmamos. Ahí entró el bot. Ahí entró el bot. Es decir, el que nos va a ayudar a expectear la situación. Ajá. Ahora sí. Recuerden, por favor, vamos a ir al puente de Kalahari que está entre puesto de comando y no sé dónde. No recuerdo cómo se llama. Está bastante céntrico. Si encuentran una mina, por favor, me la traen. Es más, tengo ganas de hacer esta sala como de práctica. Y el siguiente lo grabamos como video. Mejor. ¿Ok? Para que todo quede bien y veamos cómo lo vamos a grabar. Porque me adivinaron la contraseña, ¿vale? Increíble. Se pasan. ¿Cómo le hacen, vale? ¿Cómo le hacen? Ok, 754-803-68. Listo. Tengo el ID. Tengo la contraseña. Les voy a dar la contraseña. La cuenta de... Hay que llegar a una meta de likes, como siempre. Mil likes. Mentira. 700 likes. Rapidito. Faltan 11 likes. Ay, chicos. Ya empezaron a adivinar la contraseña. De hecho. Se pasan. Sálganse. 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 Tamposos. Hombre. Se pasan. Se pasan. ¿Cómo le hacen? La verdad. No sé cómo le hacen. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ya cambié la contraseña. ¿Quiénes están dejando like? Para ver, para ver, para ver. Hola, Alex. Hola, Dylan. Hola, Andrés. Hola, Clemente. Hola, Omar Alarcón. Hola, Alex Ramírez. Hola, John. Hola, Braulio. Y decían que por mí se moría, pero veo que respiras. Wilson, gracias por compartir. Bienvenida a Mari Ardiles, antes de que digas que no te saludo. Hola, Reina. Hola, también por aquí para Jafet. Hola, Ismael. Welcome to my live stream. Ajá, chicos. Estamos ligados. Llegamos a la meta de likes. No, hombre, es que ustedes son muy pros. Ustedes son demasiado sin sanos. Ok. Aquí vamos. La contraseña para que entren a jugar en esta sala de práctica es... 6, 4, 8. 6, 4, 8. 6, 4, 8. 6, 4, 8. 6, 4, 8. 6, 4, 8. Lo siento. Si no tienen el mapa descargado, tuvieron mucho tiempo para descargarlo. No me puedo poner a esperar. Síganlo descargando porque ahorita vamos a repetir la sala. Bandido está sin internet. Bandido. 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 El dúo 9 ya estaba. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Antes de que yo diera la contraseña... Bueno, lo sacan por trapozos. Muy bien. Ahora sí. Bueno, si encuentran una mina, por favor me la traen. Esta sala es de práctica. La siguiente es la que tiene prendido. ¿Ok? Bueno, ya saben. Ya saben. Ya saben. Ya saben, pues... Quiero grabar por lo menos 4 videos el día de hoy. Aunque sean 4 videos. Quiero grabar. Y decirle que fue en mi semana. Hay que... Ya casi estamos a los mil likes. Hay un Sakura en la página. ¿Cómo? El estilo de la batalla Ok, el puente que yo digo Es el puente que está aquí Creo Sí, este, el que está en refinería Por favor, todos Lléguense al puente que está en refinería Y si consiguen una mina La necesitan Por favor Y decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Vamos a ver Vamos a ver si encontramos esta mina rápido Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Alguien consiguió la mina O todavía Nelson Vamos a ver Vamos a ver A ver ¡Gracias!